Esto es la Dinandía Martínez Guerrero encomendado, guerrero Y vamos a eso para mi amigo Arturo Cruz Y para toda la familia Cruz, el Coyul Guerrero Te quedamos sacó en el ojo Azusa ni cayóseo Pichique sacó cosicao, sacó de anicayóseo Pichique sacó cosicao, sacó de anicayóseo Pichique sacó sin a minuzido Pichique sacó sin a minuz Frecu Dry Te quedansa sin a minuzas Te qued yolk antes de terminar Te quedaras con el oj chuy我有 Es como el hombre que salió Sigo toño, cacoñalo Ica uaña, cacaxi yu Amasa yo, cubibayud Ya lluvia, indica que yo Amasa yo, cubibayud Que lluvia, indica, xica yu Y también saludamos Saludamos Niki García Domínguez Que radica en Santa María, California California, California Sigo toño, cacoñalo 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 ¡Nos vemos de ruero!